Hola, buenas tardes. Soy Juan Domingo Aguilar Peña, en el tratamiento de Ingeniería de Electrónica y Automática de la Universidad de Jaén. Imparto la asignatura de potencia del grado de Ingeniero en Electrónica Industrial, que es una asignatura, como todos sabéis, troncal, de segundo cuatrimestre de teoría y tres créditos de práctica. A petición de alguno de vosotros, voy a realizar este pequeño tutorial donde voy a comentar qué lecciones son las que se imparten en esta asignatura y los métodos de evaluación que vamos a utilizar. La asignatura consta de tres unidades didácticas, a su vez divididas en lecciones, con un total de nueve lecciones. Una primera unidad didáctica, introducción a la asignatura, donde impartimos una introducción a la electrónica de potencia, y una segunda lección, con un repaso de distintos conceptos, potencias y armónicos. Una segunda unidad didáctica, donde se tratan de repasar y de dar algunos conceptos nuevos sobre dispositivos semiconductores de potencia. En concreto, en la lección tres, relacionados con los elementos semiconductores de potencia en general, el transistor y el diodo, en la lección cuatro, el tiristor, como elemento principal de la lección de potencia, hasta hace unos años, la lección cinco, disipación de potencia y cálculo de radiadora de calor. Al final de esta lección cinco, se realizará un parcial que permitirá eliminar materia, donde se evaluarán las cinco primeras lecciones de la asignatura, es decir, la unidad didáctica uno y la unidad didáctica dos. Los alumnos que aprueben dicho parcial, se les guarda la nota hasta la computatoria de junio y de julio. Este parcial consiste en una primera parte, en tipo test, verdadero o falso, un conjunto de cuestiones de carácter corto y algún problema relacionado con dichas lecciones de las dos primeras unidades didácticas. Podéis encontrar bastantes exámenes propuestos del último año en la plataforma Ilias de la asignatura. Es conveniente que veáis para que os hagáis una idea de cómo se plantea el examen de este primer bloque. Un segundo bloque, que es la unidad didáctica tres, convertidores estáticos, que a su vez se compone de cuatro lecciones. Convertidores estáticos, alterna continua, rectificadores, filtrado, convertidores continua, continua, trocedores, chopper, y convertidores continua, alterna, inversores. En este curso vamos a cambiar el orden en que se van a dar las lecciones y la lección seis de convertidores continuos, alterna, rectificadores, la daremos al final de la asignatura por conveniencia didáctica. Por tanto impartiremos el siete, perdón, el ocho, el nueve, y después la unidad didáctica seis y siete. El segundo bloque, el segundo parcial, si queréis llamar así, consiste en un examen que está relacionado con un conjunto de problemas que se proponen a realizar por parte del alumno llamado laboratorio virtual de electrónica de potencia, que son problemas relacionados con los convertidores estáticos, es decir, con las cuatro lecciones planteadas desde la lección seis hasta la lección ocho. El examen final, en este caso, de este bloque, será un problema o dos relacionado con este tipo de problemas que se plantea para que el alumno calcule y simule por ordenador. Las prácticas de laboratorio, prácticas en general de la asignatura, se dividen en dos partes. Una primera parte son prácticas de aula de informática, que a su vez constan de cinco sesiones, y una segunda parte de prácticas de laboratorio con aparato de medida, con 14 horas distribuidas en siete sesiones de dos. Es conveniente observar la distribución temporal de la asignatura donde aparece semanalmente qué práctica es la que corresponde hacer. A veces se harán prácticas de laboratorio y a veces se harán prácticas de aula de informática. Pasamos a continuación a comentar un poquito más despacio el contenido de las distintas prácticas. Aparecen unas primeras prácticas, que son prácticas de aula de informática, que consisten en una serie de ejercicios que se plantean al alumno relacionados con las distintas lecciones de la asignatura. En concreto, aparece una primera sesión de introducción a P-Spy voluntaria y cinco sesiones donde se imparte el diodo y el transistor, simulación con trivictores, convertidores continua-continua, simulación inversores y simulación rectificadores. Como observáis, hay un total de cinco sesiones con una duración de diez horas en total. La segunda parte son prácticas de laboratorio, con un total de siete sesiones de dos horas. Desde unas primeras dos sesiones relacionadas con el transistor en conmutación, una segunda sesión de disparo del tiristor rectificador controlado de media onda, una tercera sesión donde se realizará un sencillo modulador PWM, modulación de anchura de pulso, con un circuito integrado 555, que a su vez se amplía el estudio de dicho circuito integrado en la asignatura de electrónica analógica impartida en este cuatrimestre, una sesión cuarta donde se realiza el estudio en un convertidor continuo-continuo reductor, y una sesión 5, o dos sesiones 5, donde se realizará el estudio de un pequeño inversor compuesto por cuatro transistores MOSF. La sesión 4 y la sesión 5 se realizan bajo una placa que se suministra montada al alumno para que pueda darle tiempo a realizar la medida oportuna. Con respecto a las referencias bibliográficas, es una referencia extensa que se da en la guía del estudiante, vamos a centrarnos en un manual, que es el manual de aplicación de semiconductores de la casa Semicron, del cual se sacarán algunos conceptos refinados con el primer parcial, se puede descargar directamente de la casa o descargar el PDF que se encuentra en nuestra plataforma Ilias, y dos libros, que son los libros básicos recomendados para ampliación, estudio de la asignatura. Por una parte traemos el libro de JAR, electrónica de potencia, de la editorial Plantech y JAR, que es el libro que podemos decir de texto aconsejado para algún tema del primer bloque, primer parcial, y la mayoría o todos los temas del segundo parcial. Y como ampliación del libro de electrónica de potencia de JAR, recomiendo el libro de electrónica de potencia de RASIC. En concreto, el tema de, por ejemplo, transistores en conmutación o diodos o dispositivos semiconductores, lo hemos realizado a partir de los datos del libro de electrónica de potencia de RASIC. ¿Cuál es el método de evaluación que se va a seguir, que está plasmado en la guía de la asignatura y que quiero recalcar para que quede claro? Sobre el 100% de la asignatura, un punto, es decir, 10%, está relacionado con la asistencia a clase, con la participación y entrega de los ejercicios que se van mandando para que el alumno vaya realizando relacionados con los contenidos teóricos que se imparten en clase. Con respecto a las prácticas, que son un 30% de la asignatura, un 15% corresponde al laboratorio de medidas y un 15% al aula de informática. Se evaluará la asistencia y la entrega de guiones o ejercicios por grupos de alumnos, es decir, el grupo que haga los ejercicios de práctica de laboratorio hará también las prácticas del aula de informática. Normalmente son dos alumnos los que conforman el grupo de práctica. Un parcial, como hemos comentado anteriormente, que se realizará después al finalizar la segunda unidad didáctica que consistirá en unos test verdadero o falso, unas cuestiones cortas y unos problemas, uno o dos problemas relacionados con los contenidos sin partida. Este parcial, como hemos comentado anteriormente, es un parcial eliminatorio, es decir, los alumnos que aprueben dicho parcial tienen aprobada esta parte para la convocatoria de junio y para la convocatoria extraordinaria de junio. Y por último, el examen final de la asignatura que constará de un primer parcial para que haya alumnos que no hayan superado el parcial anterior que tiene cuestiones igual de teorías relacionadas con la asignatura y algunos problemas cortos con un peso específico del 30% del total de la asignatura. Y un segundo parcial que es un examen con ordenador, en este caso con PC, con portátil relacionado con problemas de los convertidores estáticos que se plantean en el laboratorio virtual de la asignatura junto con alguna cuestión de carácter teórico. Para esta parte se deja al alumno cualquier tipo de documentación o libro que estime necesario utilizar para la realización de la prueba, ordenador y libros. Será un 30% de la asignatura. Para poder sumar todos los porcentajes que corresponden al total de la puntuación, es necesario aprobar con una nota igual o superior a 4 puntos cada uno de los parciales del examen final de la asignatura. Es decir, 4 o más en el primer parcial y 4 o más en el segundo parcial. Espero que con este pequeño comentario o con este vídeo que he realizado quede más claro la distribución de la asignatura. La asignatura como he comentado se conforma de teoría, asistencia a clase y entrega de unos ejercicios que se realicen en clase, exámenes relacionados con la teoría y las prácticas y las prácticas de laboratorio. Muchas gracias, quedo a vuestra disposición en horario de tutorías para las preguntas que me habéis aportado.